El Señor tiene el control, Él tiene el control, no te desespere, camina hacia adelante, sigue hacia adelante, confía en Dios, Dios tiene el control, alabado sea el nombre del Señor. Oiga, cuando a mí las cosas no me salen, cuando veo que no tengo respuesta, cuando estoy en situaciones difíciles, le digo Señor, Tú tienes el control, Tú tienes la salida, yo no la tengo, Tú tienes la salida. Y así yo vivo, llevo hasta donde puedo, y le digo Señor, lo demás está en Tus manos, Dios tiene el control. Y por eso yo le doy la gloria al Señor, y por eso yo le doy la gloria a Él, porque Dios tiene el control. Si Señor, Tú tienes el control, te adoramos Jesús. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria, por lo que hizo, por mí. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria, a Sol, y te adiós sea la gloria. ¡Gracias! 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 poderoso es toda la gloria alabamos en nombre del Señor aleluya, oh que bueno Dios adoramos Jesús